Noticiero El Vigilante Este es el nuevo acontecer en la política internacional. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. El Partido Socialista sufrió fuertes derrotas frente a los conservadores de la oposición en las elecciones locales del domingo, con cerca del 95% de los votos escrutados, lo que tal vez pone en evidencia su debilidad electoral antes de unos comicios generales a fin de año.